¿Por qué llego en el alma un río y una montaña en el corazón? ¿Por qué soy como el árbol libre que va creciendo mirando al sol? ¿Por qué llevo mil canciones apretadas en mi voz? A toda la comunidad que Pileña me dirijo como alcalde municipal, deseándoles que se encuentren muy bien y agradeciendo la atención a este informe que vamos a hacer durante esta presentación frente al Cuatrenio 2016-2019. Quiero plantear algunos temas que hemos tenido en desarrollo en el municipio de Quipile y que de pronto, por falta de información, algunos de estos no se ha llegado a la comunidad. Pero espero que con este informe se pueda llegar a un informe amplio de lo que se ha propuesto esta administración de todos y todas por Quipile año 2016-2019. Empezamos por una secretaría muy importante que es desarrollo social. Desarrollo social ha venido haciendo una gestión bastante importante en adulto mayor. Cuando nosotros recibimos la administración en el año 2016, habían 135 adultos mayores, 135 abuelos. Hoy nos llevamos la gran satisfacción de haber hecho un trabajo bastante grande con la primera dama Marlene Rovallo, caracterizar aproximadamente 700 abuelos en el municipio de Quipile. En el programa Colombia Social, que busca aumentar la protección a las personas de la tercera edad que se encuentran desamparadas y que no cuentan con una pensión, viven en la indigencia o en la pobreza extrema, se apoyó con la entrega económica bimensual que contribuyó al mejoramiento de las condiciones de vida. Para mí es muy satisfactorio poder llegar con unas ayudas que son mercados, salud, hemos tenido terapeutas, deportes, con todo este grupo tan lindo que tenemos en el municipio de Quipile. En materia de salud, el municipio fortaleció estrategias de prevención en población de 0 a 5 años mediante la vacunación a la infancia, con una cobertura de 98%. Se realizaron actividades de promoción y prevención en menores de 5 años en guarderías, jardines y demás centros infantiles, con un impacto de 220 familias beneficiadas en promedio anual. Nosotros en Desarrollo Social también hemos hecho un gran trabajo en la parte de salud de las mujeres. Hemos dictado unos talleres donde hay un programa muy especial para las mujeres que es que el cáncer no me toque. El día de hoy estamos desarrollando la movilización social en contra del cáncer de seno y cáncer de cuello uterino, ya que son dos cánceres que están predominando en Colombia. Entonces lo que hoy estamos haciendo es dejando el precedente que el municipio de Quipile se une contra el cáncer de cuello uterino y cáncer de seno.